Música Nelson, estoy acá con una de las profes que trabaja conmigo que es Soledad Figueroa de Junín, la otra profe que trabaja conmigo es Manu Sansot, que la quiero nombrar también, que es una chica de Lincoln es una bailarina del Teatro Argentino de la Plata perdón, del Teatro San Martín y bueno, está trabajando también, pero es de Lincoln, no es el día que tiene que venir y nos acompaña también hoy acá, quien te nombraba hoy que va a estar en el desfile que es Romina Ortega, su marca es Gasparilla Flores Bueno, ¿podemos hablar un poquito con ella? Hable con ella ¿Cómo le va, profe? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, disfrutando un poco, enseñando y disfrutando Sí, totalmente, me encanta venir a Ribeños a dar clases porque me reciben con los brazos abiertos, el cariño de las nenas es enorme obviamente, la hospitalidad de Fabi, que me recibe todos los viernes así que bueno, la verdad que vengo muy contenta ¿Cómo se preparan los chicos para este festival? Llenas de ansiedad, con mucha alegría, súper dispuestas la verdad que yo las paso bárbaro porque son todas nenas que aportan, digamos, a la danza ¿A veces es complicado con los más chiquitos o con las más grandes? No, yo no tengo problemas, igualmente soy a lo mejor de las más compañeras de ellas nos divertimos mucho, nos reímos, jugamos la verdad que tengo un grupo de varias edades, pero que se acopló muy bien así que yo estoy muy contenta ¿Y para enseñar es mejor que aprenda de más chiquita? Sí, eso siempre, siempre, los más chiquititos siempre son como una esponja y absorben toda la enseñanza, pero la verdad que ellas están en edades que todavía tienen para aprender y mucho ¿Qué van a bailar? Yo, por mi parte, ritmos, conmigo hacen ritmos A Clara Sole, que yo omití una de las peñas porque nombré la parte de ritmos en la parte de ritmos viene también una escuela de Junín que se llama Estudio Gym que la directora es Marisa Mieres y es la profesora del grupo, es también Sole Así que una combinación Sí, sí, invitamos, invitamos, o sea, yo estoy con Marisa Mieres en Junín y vienen mis alumnas que hacen danza jazz también van a presentar un cuadro con una cantante en vivo que eso va a estar bueno también y además obviamente viene Maikan Sumas de Rojas que también, o sea, son mis raíces que traen un cuadro de folclore y de cajones peruanos muy bueno Bueno, así que, la invitación está hecha Sí, totalmente, los esperamos a todos Bueno, continuamos con usted, ¿cómo le va? Buenos días Buenos días, muy bien Bueno, ¿cómo anda Gaspar Elafú? Bien, bien, acá acompañando a la escuela de danza con los diseños y bueno, con todas las prendas funcionales para que las chicas puedan realizar las actividades Bueno, y también va a haber un mini desfile Sí, va a haber un mini desfile de las nenas que van a bailar también con la indumentaria y bueno, y otras modelos que invitamos Bueno, algo importante para combinar música y desfile y baile Sí, un poco de todo, todo lo artístico todo lo relacionado al arte Bueno, encargada entonces de vestir a los chicos felicitaciones, bueno, esperemos tener una muy buena noche Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos Gracias, gracias Nelson, una última cosita que hoy hubiera querido estar acá pero lo dejé durmiendo porque tiene su cumple hoy Hoy es el cumple de mi hijo del más chiquitito de Camilo así que un beso grande para él que lo va a ver después en la nota Gracias